FIESTA Acumula la mayor cantidad de bajas para asegurar la victoria Objetivo detectado ¡Se acerca! Hermoso disparo, Spartan Perdiste liderato ¡Ganaste liderato! ¡Ganaste liderato! ¡Sin vida! ¡Ganaste liderato! Perdiste liderato Enemigo embrochetado Objetivo detectado ¡No! ¡Nunca lo vieron venir! ¡Doble muerte! ¡Rancotirador contrario! ¡Racha asesina! Una distinción bien merecida El martillo gravitatorio acabó con otro ¡Gracias! Lo tengo en la mira Demana la niebla rosada Toma el esquí ¡Perfecto! ¡Derrota! Acumula la mayor cantidad de bajas para asegurar la victoria. ¡Ese Spanker nos está arrasando! ¡Qué satisfactorio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perforado! ¡Hágalo de nuevo! ¡Doble muerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Raja Asesino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!